Durante el apagón, el Hospital General de Zona 11 del IMSS tenía más de 100 pacientes encamados, quienes afortunadamente no tuvieron problemas ya que la planta de energía eléctrica del Seguro Social entró en automático sin problemas. Así lo anunció el director de dicho nosocomio, Alejandro Sotovilla, quien explicó en entrevista que las áreas prioritarias que están conectadas con la planta de emergencia son quirófano, tococirugía, urgencias, terapia intensiva, laboratorios, farmacia donde resguardan productos refrigerados, así como áreas de epidemiología, donde resguardan vacunas. En hospitalización general había 79 pacientes, mientras que en urgencias tenía 27. Entre ellos había tres enfermos que estaban conectados a ventilador automático, quienes por fortuna no tuvieron ningún problema gracias a la planta de energía eléctrica del hospital que entró en menos de cinco segundos, esto como medida normada para todas las instituciones de salud. Sotovilla mencionó que ante la eventualidad donde se comenzó a especular que podrían durar al menos dos días sin energía eléctrica, ya se habían tomado medidas necesarias para el combustible diésel que consume la planta generadora de energía eléctrica, esto en coordinación con el director de salud municipal, Martín Mireles, aunque afortunadamente no hubo necesidad, pues la luz regresó a casi a medianoche.